Hola mis queridas amigas, bienvenida a tu canal donde encontrarás diseños únicos y originales para que puedas ser una modista profesional y es que estos diseños son súper sencillos de realizar por ejemplo este que es una combinación con falda de cuero que es hermosa, fácil de hacer y una blusa con elástico en la parte de la cintura para que quede abombada que está imponiendo la moda sé que a tus clientes les va a encantar y a ti te va a gustar realizar este hermoso diseño el siguiente consta de una blusa estampada floreada con lunares negros que da un toque de ternura en la parte del cuello que agarra los hombros tiene un encaje hermoso y tiene una tela transparente en las mangas utilizando diversidad de materiales para poder crear este diseño original este es un diseño para una persona un poco más gordita pero miren lo hermoso que se ve es una tela que cae, tiene mucha soltura y tiene en la parte de los hombros y de las mangas unos agarraderos pueden utilizar cualquier color este utilizaron una cinta de color bastante variado y lo alternaron con cintas rojas para que combinen perfecto con la blusa en esta ocasión tenemos una blusa una camisa muy sencilla con botones y le colocaron ruchas en las mangas super sencillo de hacer y miren lo elegante que se ve así que espero que lo pongas en práctica porque a tus clientes les va a encantar este diseño el siguiente es un diseño artístico y hermoso vemos que el corte del cuello es redondo pero le sobrepusieron una tira que se ve muy original también las mangas están a la moda estas mangas que son de hombro descubierto y lo demás es super sencillo así que ponga en práctica este diseño y verás lo fácil que es acá tenemos una camisa elegante y hermosa además la tela de rayas esto le da su toque elegante a cualquier diseño que tú puedas hacer vemos que en la parte delantera le colocaron una blonda super sencillo, fácil y las personas que vean tus diseños van a quedar enamoradas en esta ocasión tenemos un diseño donde utilizar una tela que estira para que se ajuste perfecto a tu cuerpo y se sienta mucho más sexy y cómoda en la parte delantera le hicieron un corte triangular como en forma de escote y miren lo hermoso que se ve a tus clientes les va a encantar y es super fácil de hacer en esta ocasión es un blusón grande bastante largo con un corte ovalado en la parte de abajo y el cuello en B hermoso, sexy es muy buscado en el mercado así que puedes obtener grandes ingresos con este tipo de diseño en esta ocasión tenemos un diseño muy básico con un escote bastante pronunciado donde se ve la persona muy sexy, cómoda y le colocaron pequeñas cuencas de color negro tanto en el cuello como en la parte de los hombros y se ve un diseño original tú puedes animarte a utilizar diversidad de materiales para crear un diseño original como estos en el siguiente diseño utilizaron una tela estampada y miren lo hermoso y elegante que es este diseño le colocaron la parte de bastante escotado en la parte del cuello y la parte de la manga la hicieron bastante amplia y se ve hermoso coqueto y bastante elegante en esta ocasión utilizaron una tela transparente es un diseño muy fresco y cómodo perfecto para estar al aire libre vemos que utilizaron una tela que le quedaba abierta a la parte de los hombros y un agujero en la parte delantera que le da un toque muy muy sexy acá tenemos un diseño de una tela que cae y tiene mucho movimiento en la parte de arriba le colocaron una blonda que hace unos ruches muy hermoso en forma de capas y también le colocaron unos tirantes que se ve muy bonito y muy original en esta ocasión este diseño es súper elegante le encantará a tus clientes vemos que la parte de la manga la colocaron en forma de capas dejando descubiertos los hombros en la parte delantera le colocaron un lacito con unas pequeñas perlas y se ve súper súper elegante se ve súper sencillo espero que lo puedan realizar y si quieren el paso a paso no olvides dejarnos los comentarios para dejar de enlace acá tenemos un diseño artístico y súper sencillo para realizar este diseño necesitas una tela que caiga que tenga mucha calidad y mucha soltura para hacerle este agarrado de un costado y lo puedes agarrar con una tira que viene sobre el hombro y se ve hermoso, artístico muy lindo y puede generar muchos ingresos con esta creatividad así que aprovecha estas ideas para ponerlas en práctica en tu costura acá tenemos uno de los diseños súper sencillo, básico que para esas personas que están comenzando en la costura es perfecto y este tipo de tela la puedes encontrar en cualquier textilería y será muy fácil de realizar en esta ocasión tenemos una franelilla color blanco muy elegante y le sobrepusieron una tela de blonda hermosa y le colocaron pequeñas perlas en todo de alrededor y mire lo hermoso y elegante que se ve este tipo de diseño es súper fácil y se vende muy bien así que te invito a ponerlo en práctica porque te va a encantar realizarlo y a tus clientes lo vas a enamorar en esta ocasión este diseño es súper sencillo utilizaron una tela blanca que cae y sobrepusieron una sobre otra haciendo este cuello tipo B que se ve hermoso en esta ocasión utilizaron esta tela que cae que tiene mucha soltura en muchas ocasiones son transparentes y vemos como la manga la hicieron tipo en capas hermoso en la ostirante lo colocaron en color negro y resalta y se ve espectacular este diseño súper original espero que lo hagas y me comentes cómo te quedó en esta ocasión utilizaron una tela también que es muy suelta es perfecta para hacer un diseño elegante y es de color mostaza llamativo y hermoso la parte le hicieron de un costado descubierto el hombro y le colocaron un tirante un diseño hermoso llamativo y muy creativo en esta ocasión este diseño lo hicieron a rayas que se ve muy muy elegante unos tirantes muy finos y vemos que le hicieron ese escote en los hombros que se ve espectacular y está imponiendo la moda vemos que son diseños elegantes muy muy llamativos y son súper sencillos así que si te llamó la atención alguno de estos solamente déjanos los comentarios y nosotros te pasaremos el link del paso a paso si eres nueva subimos videos todos los días de diseños originales para que tú pongas en práctica en tu costura y así puedas generar muchos más ingresos así que te invito a suscribirte y darle la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.